La Alcaldía de Barranca Bermeja inició el levantamiento topográfico que enmarca el inicio de la legalización oficial del barrio Pomarroso, proceso que marca un antes y un después en la vida de más de 100 familias de la Comuna 6, que por 18 años han estado a la espera de un proceso de legalización urbanística. Queremos contarle la ciudad que hemos iniciado con el proceso de legalización urbanística en el barrio Pomarroso de la Comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja. En este proyecto esperamos impactar a más de 100 familias quienes por 18 años estuvieron a la espera de un proceso de legalización urbanística que permita que haya desarrollos de infraestructura, paracueducto, alcantarillado, mejoramiento de sus vías y por supuesto que puedan avanzar en una fase importante para la formalización de su propiedad. Esta apuesta es para todo Barranca Bermeja. Ya estamos trabajando en la Comuna 3 y en la Comuna 1 en la identificación de nuevos barrios que permitan poder ser legalizados y que por supuesto puedan cumplir ese sueño tan anhelado de poder ver inversión pública reflejada en sus territorios. Jorge Loaiza, presidente de la Junta de Acción Comunal, agradeció que se iniciara este proceso ya que después de 18 años de espera les permitirá acceder a servicios básicos y mejoras en su infraestructura. Esta legalización es un paso gigante, lo llamo yo porque nosotros acá el barrio todavía no cuenta con el tema de alcantarillado, pavimentación y la titulación de los predios. Es un gran paso, es una valorización que le va a dar a nuestros predios, a nuestro barrio porque podemos tener la inversión pública por parte de la administración en cuanto a los proyectos de pavimentación, alcantarillado, muros de contención que nos falta todavía para nuestro barrio Pumarroso. Uno de los objetivos que tuve cuando cogí la Junta de Acción Comunal fue, eso fue lo que le dije a mi comunidad, mi lucha va a ser para la legalización de nuestro barrio para que nuestro barrio pueda salir adelante en cuanto a los proyectos de la inversión pública. A futuro, cuando concluya toda la labor por parte de la Secretaría de Planeación, esta comunidad podrá acceder al proceso de titulación, mejoramiento de vías y otras inversiones sociales.